Hoy me desperté y dije voy a ser mi sueño mejor, mi sueño mejor El cielo miré, las estrellas yo conté para no pensar, para no pensar solo en vos No te necesito, se puede vivir mejor No te necesito, se puede vivir mejor Sin vos, sin vos Sin vos, sin vos Sin vos, sin vos Sin vos